¿Cómo andas, querida? Bienvenida. Muy buenos días, Felo. Muy feliz semana de la dulzura. Igualmente. ¿Bien esta semana? ¿Tranquila? Bien, bien, tranquila. ¿Va la gente a la... consulta a la gente a la nutricionista? Sí, sí, hay muchas consultas. ¿Y por dónde pasan las consultas? Y que estamos en invierno y que les dificulta el consumo de verduras. Ah, mirá vos. Es que, claro, viste que uno está acostumbrado a la ensalada o a las frutas también. Y no hay que perder esos hábitos en el invierno. No hay que perder los hábitos, en ninguna estación. Ajá. ¿Y cómo hacemos? Porque no es común la ensalada, por ejemplo, ahora, consumir verduras en el invierno. Pero está muy bueno saber otras opciones de cómo cocinarlas. Viste que como que buscamos cosas con más calorías, me parece. Pero tenemos mal el término calorías, lo usamos mal. Sí. Bien. Cuando quieras, David, comenzamos a hacer un recorrido para que Evelyn nos empiece a contar. A ver, ¿cuáles son esos tips para no perder esos hábitos que teníamos de buena alimentación en el verano, en el otoño y que ahora los estamos perdiendo? Como dice ahí, es importante tener en cuenta que durante todo el año debemos llevar una alimentación saludable, balanceada y variada en cuanto a nutrientes. Si bien empezó a bajar la temperatura, llegó el invierno y se está haciendo notar en la provincia, debemos tener precauciones en qué estamos consumiendo. Por lo general, cuando empieza a bajar la temperatura, lo que primero queremos consumir es algo calentito, las infusiones, el té, el mate y dejamos, por ejemplo, al lado el agua. El agua. Hay que consumir agua. Entonces, lo que primero tenemos que tener en cuenta es el consumo de agua. Si bien hay muchas personas que desplazan por las infusiones porque a cada persona le gusta tomar el agua fresca en verano. Claro. Entonces, lo ideal sería que consuman agua a temperatura ambiente y siempre tener una botellita con uno, para que nos recordemos siempre del consumo de agua. ¿Hay que seguir consumiendo dos litros? Hay que seguir consumiendo los dos litros o más. O más. Tengamos en cuenta que la infusión no va a reemplazar el agua. Gracias a usted, yo le agarré el hábito del agua. Muy bien. Me falta este hábito, el consumo de frutas. El consumo de frutas. Y bien hay muchas personas que dicen, no me gusta el consumo de frutas frescas, pero como estamos viendo ahí, podemos hacer en compota. Qué rica es la compota, me gusta. Podemos hacer asado también. Las manzanitas al horno son espectaculares. Sí, podemos buscar diferentes opciones. También hay muchas personas que les gustan en invierno algo fresco, pero muy de vez en cuando, como por ejemplo una gelatina. Entonces se le puede agregar frutas también. Ah, mirá. Es una buena opción que no tuve en cuenta. Se puede optar solas en ensalada de frutas, licuados, con gelatina o yogur, en compotas, asadas al horno, en tartas y budines. Pero tiene razón. Ahora que usted... Yo no sabía esto, pero si usted no lo dice, como que no lo tuve en cuenta. Qué ricas son las tartas de frutas. Sí. Una rica tarta de manzanas. Está bueno. Sí, hay mucha variedad donde se puede incorporar las frutas. Ahora los budines no me cierran las frutas, pero bueno. Sí, pero hay muchas personas que sí les gusta y va a ser muy buena opción. El budín es para Navidad. El consumo de verduras. Sí, el consumo de verduras. Si bien estábamos nombrando de que muchas personas siempre optan por la ensalada. Sí, ensalada fresca. Entonces tenemos que optar por ensaladas cocidas, ensaladas hervidas, puede ser también al vapor. Sí, y ahí ponemos la sopa. ¿Qué es lo que había dicho recién en el comienzo usted que había consumido? Guisito de lentejas. Con muchas verduras. Claro, mucha verdura. Y tenemos que ir incorporando de esa manera. Pero tenía cosas que no... Tipo choricito colorado, panceta... Bueno, esas cosas debemos evitarlas, ¿sí? Para de esa manera no aumentar las calorías. ¿Sí? Y con respecto a las verduras, optar por preparaciones como ensaladas cocidas, tortillas, budines, ensufles, tartas, revueltos, vegetales, rellenos y o al horno. Ajá. ¿Qué también? ¿Cuáles serían las ensaladas cocidas? ¿Qué podemos hacer? Hervir zapallito, remolacha, zanahoria. Ah, bien. Sí, tiene razón. Vamos por ese lado. ¿Ese va a la rusa, no? Podría ser, pero... ¿La jardinera? Podría ser, sí. Podría ser también. Es muy importante el consumo de frutas y verduras de estación, los cítricos, la frutilla, las hojas verdes. Sí, la frutilla. Ayer paré en un semáforo, 300 pesos, cuatro frutititas. Ay, 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 ¿eh? Son las primeras que salen. Claro, las primeras son caras. Vamos a esperar nomás que se... Vamos a esperar nomás un poquito. Porque nos pueden cobrar 300 pesos así la bandejita con cuatro frutitas. ¿Y pueden? Sí, pueden. No, bueno, pero escuchá, después se le pudren todas ahí porque nadie la compra. Poné la más barata y la vas a vender más. Digo yo, no sé. No es tan difícil la frutita. Yo vengo de un lugar donde crecen así, como pasto. Así que tampoco, viste, es que necesitan el súper tratamiento. Estoy peleando hoy con los vendedores de frutita porque está cara y a mí me encanta la frutita. Sí, es muy rica la frutita. Veo que las opciones son buenas porque en caso de las verduras, las tartas, las verduras rellenas, la verdad que no entiendo por qué perdemos el hábito. ¿Es por una cuestión de marketing, de decir en invierno se come otra cosa o por dónde pasa? Puede ser por costumbre también o por falta de ideas. Falta de ideas. ¿Qué me está diciendo? De ideas de menú. ¿Qué me está diciendo que tengo pocas ideas para cocinar? Hay muchas personas que bien también le falta tiempo, entonces podría llegar a otras opciones. Ajá. Entonces debemos de tener en cuenta todo esto, prestar atención. ¿Y qué debemos evitar en el invierno? Todo lo que tenga altas calorías. Por ejemplo, ¿qué me diría usted? Consumí pero hasta ahí no más. Las carnes con grasa, eso debemos de evitar, todo lo que tenga grasa debemos de evitar. Y por ejemplo, no consumir tantos panificados en el sentido de que si bien a principios había dicho que se opta por el consumo de infusiones, siempre está con unas masitas, galletitas, eso debemos de prestar atención también. Bien. ¿Qué pasa con esto, con los chocolates? Que el invierno se presta para consumir, aumenta el consumo de chocolate, el consumo de licores también. Bien, se puede consumir pero siempre respetando las porciones, no consumir de más. Por ejemplo, en el caso de los dulces, ¿un chocolate por día? Un chocolate pequeño por día podría ser. Pequeño, pequeño. Es mejor dejarlo para eventos especiales o un fin de semana, por ejemplo. No todos los días. No todos los días. Estoy mal, ahí yo estoy metiendo, yo todos los días antes de ir a dormir un chocolatito, seguro. Pero porque hace frío o una copita de licor también. Se consume mucho. No, yo hablo mucho con Ariel, que es mi almacenero, y él me va contando qué es lo que más se vende, lo que menos se vende, como para tener una idea. Y el consumo de chocolates y de licores ha aumentado, ha aumentado. Más que las frutas y las verduras. Sí, es verdad. Que es lo que está recomendando hoy aquí, Evelyn. Es recomendable. Que hay que ser creativos y está bueno lo que dijo. Para buenos consejos de alimentación saludable, ¿dónde te encontramos, Evelyn? En COIN, Centro Odontológico Íntegra y Nutrición, ubicado en la Valle 1368. El teléfono para turnos previos, 3794-5762-00. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales como COIN Corrientes. Ah, sí. COIN Corrientes en las redes sociales. Y ahí pueden interactuar también con Rodrigo, con Ivana, con Evelyn. Lo que tiene que ver con la odontología, Rodrigo y Ivana. Y lo que tiene que ver con nutrición, aquí con la amiga Evelyn. Y ellos contestan todo. Ayer me escribió una televidente que me dijo, le escribí al odontólogo, me contestó ahí al toque. Así que está muy bueno. Evelyn, que tengas una buena semana de la dulzura. Muchas gracias igualmente y que tenga muy buen jueves. Un placer tenerte aquí.